50 años de trabajo, que no son pocos. ¿Cómo han sido los inicios? Y los inicios fueron a través de un sacerdote con visión, con mucha visión para los enfermos. Porque acá estaba el hospital de caridad, se llamaba hace 50 años. Entonces el padre Filippuzzi, que hoy no está, y un grupo de laicos comprometidos hicieron una cooperadora, una reunión de gente para visitar y llevar asistencia espiritual y material a los enfermos, necesitados enfermos que no tenían recursos ni familia. Entonces en aquel momento la obra de cocaína era asistir a los enfermos con lecturas, con entretenimientos, con libros, con ropa. Pero a la vez se dieron cuenta ese grupo de gente, que había gente destacada de Río Cuarto, que necesitaban, aparte de la asistencia espiritual y material, necesitaban remedios. Bueno, todo eso se gestó con toda la voluntad de esta gente y más o menos en las parroquias se juntaban los medicamentos. Después se hizo un conglomerado de medicamentos en la iglesia catedral. Bueno, tuvo varios años, varias idas y vueltas hasta que se creó la Casa del Laico, que es acá donde estamos, Buenos Aires 277, y se trajo todo acá. Están dando de 3.500 a 4.000 medicamentos por mes. ¿Ha aumentado la cantidad de gente que viene a buscar medicamentos? Sí, mucho. Ha aumentado mucho. Bueno, todos sabemos que los remedios han aumentado mucho también. Y hay gente que a pesar de tener una obra social buena que los cubre, no le cubre una parte del medicamento. Y esa parte se le pone difícil a una familia. Entonces vienen a buscarlo. Antes era la gente de bajos recursos, de los barrios más alejados. Igualmente la gente de la región viene mucho. Tenemos remedios oncológicos que valen una fortuna. Y que la gente, mientras los espera, porque eso los cubren generalmente todas las mutuales, mientras espera la primera dosis de su tratamiento, de su quimio, lo que sea, vienen y si está acá el medicamento, que generalmente está, se entrega y después ellos lo devuelven. ¿La gente tiene que dar una colaboración una vez que viene y se lleva un medicamento? Voluntaria. Voluntaria. Voluntariamente hay una alcancía que ahí pueden poner lo que puedan, lo que tengan. A veces te ponen un papelito caramelo o un boleto de quiniela, pero bueno, no saben el tiempo. ¡Suscríbete al canal!